¡Bienvenidos, cinéfilos y cinéfilas seriales de todo el mundo mundial! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Marco, esto es Serial Mark, y hoy vamos a hablar de la quinta película en la playlist de las mejores películas nominadas al Oscar 2021-26 de abril, ya lo sabéis. Estoy creando ya la playlist, ya lo sabéis, tenéis casi todas las películas, nos faltaría Manc, una joven prometedora, y The Father, que llegará en nada. Entonces empezamos con la reseña de Judas and the Black Messiah, película de Shaka King, película fabulosa, otra película. Es que este año la calidad de emoción es brutal. Lo que os quiero decir desde el principio es que no haremos spoiler, ya lo sabéis, hablaremos unos diez minutitos, y después ya un poquito más en lo concreto. Aunque realmente es una película biográfica, es una película de una historia real, por lo tanto muchos ya sabréis de lo que va, no es que haya mucho misterio si la buscáis, pero también es verdad que aún así hay mucha gente, muchos jóvenes, que no se saben o esa parte a lo mejor no le gusta y no se la conocen, por lo tanto con la película está muy guay que se puedan relacionar y conocerla. ¡Empezamos! ¿De qué va Judas and the Black Messiah? Que además ya solamente el título, ¡buah! Piel de gallina. Yo tenía muchísimas ganas de ver esta película, ya sabéis, siempre que puedo voy al cine, por fin lo he conseguido, porque tenía una escalera que me había hecho, una escalera se llama así en italiano en realidad, una escaleta se dice, de las películas que quería hacer la reseña, y no más le llegaba antes porque estaba muy interesado y aquella vez no pude verla. De todas formas, película que habla de Fred Hampton y de Bill O'Neill. Yo había oído hablar un poquito de la historia muy superficialmente, y sabía algo, en las grandes líneas como cuando te cuentan, sobre todo porque la historia que se narra en la película, y que esa es la historia real, es justamente un par de meses después del asesinato de Martin Luther King, por lo tanto un momento que es muy parecido a lo que estamos viviendo ahora mismo, después de la muerte de George Floyd. O sea que esta película sale en el mejor momento posible. Una película que muchos podrían decir, bueno, historia que ya hemos visto, historias que ya conocemos, hechos raciales, sí, y estoy de acuerdo en parte, pero es verdad que la forma en la que se narra esta película no es la clásica forma de que tú vayas conociendo tan bien los protagonistas y de lo que pasa, sino más bien se focaliza en la historia. ¿Cómo puedo explicaros esto? En Malcom X, por ejemplo, para quien haya visto la película, Malcom X se basa sobre Malcom X, la película va sobre él. Aquí la película se mueve a todo lo que es, por decirlo de alguna manera, el problema de racismo en Estados Unidos, y de cómo 50 años después esto no haya cambiado, y de que es la misma plaga que teníamos hace 50 años, y esto no puede seguir. Me ha gustado porque a diferencia del hecho de que tú sigas un personaje cuando éste venga a fallecer, como puede ser Martin Luther King o Malcom X, tú lloras por dentro, un poco por la situación, y por fuera también, y mucho por el personaje que tú has ido conociendo. Aquí yo he llorado, como siempre, ya lo sabéis, por todo lo que pasa, más que por los personajes. Cosa muy interesante. Esta película se basa, como ya lo he dicho, en hechos reales 1968, un par de meses después de la muerte de Martin Luther King. En el 1990, Bill O'Neill, el directo interesado, hace la única entrevista de su vida sobre el tema en un documental que se hizo. Después de ese documental pasa algo impresionante. Si lo queréis saber, ¡quedaos en la parte con spoiler! Y si no, si ya lo sabéis, pues bien, pero no lo voy a contar aquí porque sería claramente un spoiler. Pero el miedo más grande en esa época, después de la muerte de Martin Luther King, era que pudiese salir otro Mesía, otro Martin Luther King, que hiciera abrir los ojos a todo un conglomerado de gente, y no solamente de personas negras, de color, no de todas las personas. Porque si hay algo que yo muchas veces he oído, y me parece muy equivocado, chicos, que no pasa nada, pero es un gran error, y es que Martin Luther King, Malcolm X, en este caso Fred Hampton, lucharan solamente por un grupo de personas que eran los negros en este caso, que habían sido esclavizados durante 500 años. No, no, no era solamente para ellos. Era para todas las personas que se encontraban en una sociedad donde básicamente venían escupidos, y no valían para nada. Y hay mucha gente que entra en ese conglomerado, porque ellos luchaban también para que los hospitales fueran públicos, por ejemplo. Y eso, eso ayudaba a todo Dios. No es que ayudaba a un grupo de personas. Ayudaba al pueblo. Él decía, soy un ciudadano, soy un revolucionario. No iba con pistolas. No iba a matar. Y 50 años después, estamos en la misma situación. Y la historia se repite. Esta película es necesaria. Muy bien, ¿de qué va? Porque llevamos aquí 7 minutos y aún no sabemos de qué va. Pero en realidad, sí que lo sabéis todos. Porque si os he dicho que se repite la historia, es que la historia es siempre esa. En este caso, Fred Hampton, 21 años, 21 años, ¿vale? ¿Cómo se define el revolucionario? Intenta doblegar todas las que son las leyes raciales que van contra los negros y que no les permiten vivir una vida honrada, sana, normal, coño. Y como la policía, que en ese momento está bajo el mando de Edgar Hoover, que como os decía, en ese momento tenía el miedo de que saliese un nuevo mesía y que pudiera mover una masa, porque lo que más miedo tiene Estados Unidos es que haya alguien que pueda mover masas y vaya contra el Estado mismo. Porque el Estado mismo es el que le ha hecho la vida imposible a muchas personas en Estados Unidos. y no permite la libertad ni de expresión, ni de movimiento, ni de muchísimas otras cosas, ¿vale? Y eso hay que entenderlo, porque no solamente ha pasado con George Floyd, sino que hace dos días han matado a otro chico que estaba en un coche, ¿vale? Le decían que tenían un teaser, bueno, la policía lo para, le dice, mira que tenemos un teaser, te vamos a parar esto y lo otro, en realidad saca la pistola, le dispara y mata a otro chaval. Pero es que hay casos así, o de veces que la policía ha matado a hombres negros y no ha ido ni un día en la cárcel. Pues bien, descubierto que hay otro Martin Luther King o otro que podría parecerse a Martin Luther King y entonces mover una revolución, el FBI, ¿qué hace? Recluta a otro chaval de 21 años y quedaos con este dato, 21 años. Un chaval llamado Bill O'Neill, como os dije en un principio, que robaba coches, básicamente era un ladroncillo de nada, un ladrón, bueno, un ladroncillo de nada, ¿no? Robaba coches, tenía una vida un poco así, para decirlo de alguna manera, pero no es que fuera una persona mala. Pero para ahorrarse la cárcel, el FBI le dice, mira, te metemos dentro al grupo de las Panteras Negras, que es el grupo donde estaba Blackham, Fred Hampton, y que estaba liderándolo. Le dice, mira, te vas a meter dentro, básicamente, y vas a pasarnos información y así te ahorras algún año de condena, porque son como unos 5 o 6 años por robo de coche, después él robaba los coches fingiendo de ser del FBI, etcétera, etcétera. Entonces, él que con 21 años en un principio le importa un carajo de todo lo que de política es inherente, entra dentro del grupo, le pasa informaciones, en este caso, a Roy Mitchell, que es interpretado por Jesse Olmos, que ya hemos visto en Fargo, hemos visto en Breaking Bad, hemos visto en The Irishman. En esta película es estrepitoso, fabuloso. Bueno, lo son todos, pero él destaca porque yo tengo, bueno, él ha hecho de malo muchas veces, pero lo veis luego en Fargo y dices tú, madre mía, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra y es impresionante, él fumando el puro y mirando a Bill y es como, no sé cómo decirte, tiene una energía tan potente que es como que está sobrastando a Bill que se siente, cada vez que se sienta a su lado, muy pequeño y eso es muy complicado lograrlo sin hablar. Vale, lo he dicho mil veces que en el cine el silencio es muy bonito, es muy potente, pero hay que saberlo hacer, por supuesto, y hay que tener un actor que se coma la cámara, pues en este caso, mira, Jesse Olmuns lo hace de puta madre. Pero bien, lo que os decía, Bill le pasa información a Roy, al FBI básicamente, y así ahorrarse la condena. No hay más, esta es la película. ¿Qué pasa? Que durante toda la película él poco a poco se va acercando a las que son las intenciones de Fred, lo va conociendo hasta transformarse en su chofer, empatiza básicamente con su batalla y se identifica con su batalla y como la policía y amados cerdos en este caso, ¿no? The Pig, les acechan constantemente y se inventan cualquier tontería para pegarles, para dispararles, para matarles, para meterles en la cárcel. Hay un momento donde dice que cogen a Fred y lo echan a la cárcel como 4 o 5 años porque ha robado helado. Algo así, o sea, es algo... Y de estas historias hay muchas. Y no obstante, podríais decirme, bueno, es que no es nada nuevo ya, pero es lo que pasa en el mundo, chicos. Es lo que pasa en el mundo. Y esta historia de la forma en la que he contada creo que es muy importante saberla y que todo el mundo conozca este tipo de historia para que no pase. El discurso es siempre el mismo. ¿Qué pasa? Lo que os decía, no nos centramos muchísimo en los personajes, nos centramos mucho en la historia. Ahora bien, en el centro hay como un parón que es muy difícil de digerir. El principio es bastante rápido, la pieza central es como más difícil de aguantar, es un poco pesada, se hace un poco lenta. ¿Por qué? Habla un poquito de cómo Fred se enamora, de cómo quiere tener un hijo después de lo que quiere lograr, de todo lo que representa la policía. Y no es que no sea interesante, pero esto lo hace más lento porque hay muchas escenas de diálogos, muchas escenas donde él explica, donde él comenta y entonces se puede hacer muy pesado relativamente a un final que es, vamos, de efectos especiales en el sentido que te pega la pantalla y te hace decir mierda, 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 vaya mierda de mundo en el que vivo porque esta es la conclusión cuando ves Judas en The Black Messiah. No hay más. Fotografía muy sucia, me ha gustado muchísimo, dirección bien, nada, nada del otro mundo, nada del otro mundo, pero bien, sin spoiler, claramente, y lo que os digo, nominada a los Oscars, no creo que vaya a ganar, no creo que vaya a ganar porque, bueno, las películas biográficas, no quiero decir ahora una tontería, pero la tienen difícil en los Oscars, si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando, pero lo tienen bastante difícil, además, es lo que os decía, va a ganar para mí Nomadland, por el tipo de historia que trae, hablando siempre de Estados Unidos, pero de una forma distinta, también ahí con un grupo de personas minoritarias que sufren, etcétera, etcétera, pero es algo un poquito distinto y a nivel de dirección también de fotografía lleva algo un poquito quizá más innovador, que no es que sea la palabra precisamente mejor, no es más innovadora, pero en el caso de Judas, en el Black Messiah, a ver, si gana, de puta madre, yo estoy encantado, peliculón, peliculón, que volveré seguramente a verme, porque no es un tostón, no, la pieza central es un poquito más lenta, pero no significa que es un tostón, para nada chicos, hay momentos claves, épicos, que me llevaré en mi corazón, ya lo sabéis como lo pienso, si te hace pensar y si te propones llevar de aquí a años, es muy buena película, si te deja recuerdos, esta me va a dejar muchísimos, y poco más chicos, esta es la parte sin spoiler, si no la habéis visto, veros ya Judas en The Black Messiah, podéis imaginaros como termina, muchos conoceréis la historia, bueno, un dato interesantísimo, muchos no sabréis, que, bueno, no puedo deciros cómo acabas y hago un spoiler, pero después de esta película, después de lo sucedido, ha habido un juicio que ha sido el más largo de la historia de Estados Unidos en tema de racismo, ha durado como unos 16 años, las partes acusadoras acusan a los Estados Unidos por una montar de 47,8 millones, algo así, y al cabo de unos 16 años, empieza en el 69, si no me equivoco, acaba en el 83, el juicio, si no me equivoco, y le dan como un millón ochocientos mil dólares al final de toda la historia, que no sé si algo arreglará, como en el caso de Wendy y Sillas, serie de la que he hecho reseña, serie de la que os he hablado muchísimas veces y que me recuerda muchísimo cada vez que veo un estilo de esta película, me lleva siempre a pensar a esas clases de historias que son destrozadoras para mí, de verdad. Pero bueno, esto es lo que pensaba sin spoiler, para quien ya la vista, quedaos aquí, hablamos cinco minutitos más, y por los que no, nos vemos en el próximo movieblog, iros a ver las demás reseñas de las películas que habéis visto que han sido nominadas a mejor película, y nos vemos en el próximo movieblog. ¡Chao! Bien, lo dicho, J. Edgar Hoover tiene miedo en el 1968 en Chicago de que haya otro Martin Luther King, pone como infiltrado a Bill O'Neill y de ahí recama información gracias a Roy Mitchell, que se transforma en su chofer, en su segurata, o sea, jefe de seguridad. Imaginaos por un momento el jefe de seguridad que es un espía. O sea, es potente, es potente, da miedo. Y antes os decía, recordaos, 21 años, no quiero justificar pero coño con 21 años, yo estaba ahí jugando con la pelota, no sé ni qué hacía yo con 21 años, un chaval, un chaval. Y este, imaginaos que cada X días tiene que ir a la policía y comentar todo lo que ha visto, todo lo que ha escuchado y poco a poco se va enterando de que lo está haciendo muy mal y de que está ayudando justamente a las personas que menos debería ayudar, las personas que más les acechan, las personas que más daños le hacen. Pero esto siempre ha pasado en la historia que hay alguien que se infiltra en el mando puesto y de ahí se destroza todo. No sé por qué me ha recordado muchísimo a la película de The Partid, donde había Leonardo DiCaprio y Matt Damon, os recordáis, los dos eran espías. No tanto de que va la película sino ese nervio que tienes constantemente, esa tensión, madre mía, pero en este caso no que no te descubran sino que coño que te descubran y que pueda cambiar la historia, la historia no cambia, la historia es la que es y como sabemos Fred Empton tiene que morir. Ahora bien, era y es culpa de Bill O'Neill, yo creo que esta es la gran pregunta que se pone esta película. ¿Fred Empton muere por culpa de Bill O'Neill o Bill O'Neill es una excusa más que no sé ni si se puede llamar excusa o no sé ni cómo decirlo, yo de verdad estoy convencido de que Bill O'Neill era una marioneta, con 21 años no sabía lo que hacía y en el momento que se da cuenta de lo que está pasando ya es tarde. Muchos de los que habéis visto la película ya conocíais la historia, ya sabíais cómo iba a acabar pero ese gran final donde la policía entra, o sea, se despiertan las panteras negras dentro de la casa, ven la manilla de la puerta que se está moviendo y tú dices no mierda tío, parece tío el puto holocausto, es que es lo mismo cuando los nazis entraban en las casas de los judíos, es que exactamente la misma sensación la que yo estaba viviendo en ese puto momento y en todos los momentos donde la policía les está disparando, vamos, ellos que están dentro y dicen alguien está entrando despertá, despertá al presidente, despertá de este, despertá de lo otro y tú dices bueno no, están tocando la puerta y de repente empiezan a disparar, entran y no puede, quieres no mirar pero no puedes despegar la mirada de la pantalla porque esa es realidad, eso es lo que ha pasado, 99 balas ha disparado la policía, 99 balas, ¿sabéis cuántas balas han disparado las panteras negras? Una, una bala, en ese momento la mujer de Fred Hempton estaba embarazada, Fred Hempton muere en la cama, además, además, qué potente es el momento en el que hay un primer plano sobre la mujer de Fred Hempton y un policía entra en el cuarto donde está Fred que ya está muerto y le dispara tres o cuatro golpes y dice algo como ahora sí que estás muerto, cabrón. No sé vosotros, no sé vosotros, a mí, a mí me destroza, desgarrador, desgarrador, pero estas son las películas que quiero ver, estas son las películas que necesitamos ver, estas son las películas que necesitamos que vayan a los Oscars en estos momentos. Muchas veces he dicho los Oscars son política, pero no necesariamente tiene que ser mala. El hecho de que 50 años después del 1968 estemos aún hablando de racismo es que la política tiene que hacer algo para mejorar esto y el arte sirve para que cosas obscenas como la guerra y como el racismo y como la fobia todo lo que es distinto acabe. Por lo tanto, tiene que haber política buena. O sea, que no sé si se puede llamar política, coño, ir contra racismo. Debería tener otro nombre, creo yo, ¿no? Entonces, nada, yo, como habéis visto en esta clase de películas, no voy a hacer reseñas tan detalladas de escenas de cómo porque también son historias que ya conocíamos, ahora hemos conocido un poquito mejor. Me ha encantado saber cómo Bill O'Neill, lo que os decía en el principio, hace una entrevista la única de su vida para un documental increíble cuando le preguntan tú crees de haberte equivocado o qué piensas a distanciar de todo este tiempo en 1990 y él dice bueno, yo creo que he tomado bando, creo que por lo menos he estado ahí, he tomado decisiones, he puesto mi vida en peligro y tú estás ahí pensando y dices hostia tío, no sé, es verdad que cuando no vives las cosas no puedes saber, repito, 21 años, pero es que luego viene el dato que te dice al día siguiente de esa entrevista Bill O'Neill se suicida, igual que Judas que se pone la soga y se suicida. Exactamente igual, entonces de ahí el título muy desgarrador, yo no soy nadie para decir si este es Judas, no es Judas, yo sé que le han manipulado y yo creo que quien ve la película no debería enfadarse con Bill O'Neill o por lo menos que ya sus fuerzas no van hacia Bill O'Neill sino a una policía que debería estar ahí para defenderte, el primer número que llamas cuando quieres, cuando algo va mal y quieres que este te defiendan y como estos en realidad te van en contra y harán de todo para encerrarte, para hacerte la vida imposible, o sea, todos hemos visto el vídeo de George Floyd, ¿no? 20 minutos, no puedo respirar, I can breathe, I can breathe, o sea, hola, ¿esto puede estar pasando en el siglo XXI? Pues, sí, y para que esto no pase juras en The Black Messiah id a verlo si no lo habéis visto. Nos vemos en la próxima reseña. ¡Chao!